Gracias por estar esta noche con nosotros, ella es creyente, las causas Otesur y los sauces. ¿Las pruebas son suficientes, son claras que hay en estas causas? Sí, las pruebas son muy claras y también es muy claro los dictámenes que van haciendo los fiscales, policía y maíques, lo vimos cuando tuvieron que hacer el embargo por los dólares en la caja de seguridad de Florencia Kirchner y ahora en este dictamen donde ellos van mostrando la cantidad de pruebas que hay en la causa, las van relacionando con los hechos que vienen investigando y en definitiva como había obra pura que se le daba a Lázaro Báez y después volvía este retorno, lo vemos en los cheques, esto es una sola empresa, hay otras tres más que daban sumas millonarias todos los meses, en una devolución de favores y una maniobra que se investiga el lavado de dinero, así que las pruebas y la investigación avanza claramente. ¿Qué implican estos cheques? Nosotros tenemos nuestro poder 98, son muchos más, ¿qué es lo que implica? Bueno, esto implica que la fortuna de los Kirchner durante los últimos años, por lo menos en el año 2008, anterior era a través de otro método, pero por lo menos del año 2008 hasta el año 2015, se basó únicamente en los negocios con Lázaro Báez y algunos con Cristóbal López. ¿Qué negocios? El alquiler de los hoteles, el alquiler de los inmuebles, el alquiler de las habitaciones vacías, y esto es un ejemplo, los pagos mensuales continuos que determinadas empresas de López le hacían a la familia presidencial. ¿Cómo calificaría usted todo esto? ¿Qué son retornos? ¿Cómo...? Claramente son retornos, claramente son retornos porque la mayoría de los casos eran, por ejemplo, la sucesión de Néstor Kirchner, lo que le estaba pagando los Calcio y el Curto, en algunos casos, era por inmuebles. Inmuebles que no necesitaba o que a veces no ocupaba. En otros casos eran por el alquiler de las habitaciones, que tampoco las usaba. Cuando le pagaba los sauces, también era... Era un armado para girar dinero, para devolver el pago del favor, digamos. Tratar de aparentar, de legalizar una maniobra que claramente era de retorno, era maniobra ilícita, que es lo que hoy está investigando la justicia y lo viene diciendo claramente. Ahora, nosotros podemos ver que esta empresa, por ejemplo, los Calcio y el Curto, que alquilaba las habitaciones, que alquilaba los inmuebles, alquiló habitaciones en un periodo del 2010 al 2013, pagándole por habitaciones que nunca usó, más de 600.000 pesos. Valle Mitre le pagó a los Kirchner, únicamente por el Alto Calafate, más de 500.000 pesos por mes. O sea que además de esta empresa y todo esto chica, hay otras, por lo menos cuántas empresas más que hay. Otras tres empresas, ha gustado construcciones, la nave insignia del Grupo Baez, donde ganaba la mayoría de la obra pública. Valle Mitre creada únicamente por el hotel de los Kirchner y disuelta, dejada sin efecto cuando dejan de administrar los hoteles. Ahora, Lázaro Baez trató de poner a los hijos siempre al margen de todo esto, pero nosotros vemos que los chiquis fueron firmados por la familia Baez, integrantes de la familia Baez. Fueron firmados por la familia Baez, los hijos, y cobrados por el hijo de la familia Kirchner, por Máximo Kirchner. Vemos que en los dos casos se da esto. Se dan que los padres hacían los negocios, pero quienes dejaban las huellas, quienes dejaban las marcas... No ponían los dedos. Exactamente, era Martín Baez, Leandro Baez, en el caso de la familia Baez, y Máximo Kirchner del otro lado. Silvina, y en el caso de esta empresa y de estos cheques, ¿cuánto sería el pago mensual? ¿Cuánto se estima que volvían a Néstor y a Cristina, y a la familia, o a la sucesión? Bueno, en general, por eso nosotros hablamos de casi un millón de pesos mensual, contando todas las empresas, y contamos que solamente el Alto Calafate se pagó 500 mil pesos por un hotel. Le alquilaban además las dunas, la aldea, un montón de inmuebles, sin contar las compra-ventas de propiedades que existieron todo el tiempo y que siempre salía perdiendo Lázaro Baez el que ganaba los Kirchner. Así que mensual promedio era un millón de pesos. Por eso el fiscal habla de 4 millones de dólares y 12 millones de pesos únicamente que le dieron Baez a los Kirchner por los hoteles. Por los hoteles, habla el fiscal, ¿no? Hay que sumar después nosotros las demás propiedades. Ahora, Silvina, usted habrá visto que Cristina Kirchner esto lo tira para un costado, y de lo único que hace escándalo y habla es de la causa dólar a futuro. Es como que centra toda su atención en eso. ¿Para usted es una estrategia de Cristina? Sí, claramente es una estrategia de Cristina. No tiene manera de refutar las pruebas, ni tiene manera de refutar el trabajo que están haciendo los fiscales hoy. Entonces, ¿qué es mejor? Hablar de persecución política. Decir que es una perseguida, que la quieren proscribir, que es una maniobra del gobierno. Cuando es una causa que está empezada en el 2014, que las pruebas son contundentes, que hay un pelitaje en marcha, que se pudo determinar gracias al trabajo de los fiscales, que los libros fueron adulterados. Ustedes los sacaron acá en el programa con la gravedad que eso implica. A ver, claramente no está siendo... La operación League of Paper, ¿no? Exactamente, exactamente. Claramente no está siendo perseguida cualquier otra persona que saca los bienes de su patrimonio en el medio de investigaciones judiciales con un embargo, un pedido indagatorio, un embargo que no ha sido trabado, sino decretado. Que tiene adulterados los libros de su principal empresa, que es expresidente de la Nación. No me daría vergüenza. Otra persona está en riesgo, digamos, su prisión preventiva, porque está poniendo en riesgo a la investigación. No puede hablar de persecución política. Ahora, pero Silvina, digamos, pasó, hubo denuncias muy graves, se avanzó, ya estamos terminando el año y Cristina sigue libre. Bueno, pero eso porque tiene que ver, a ver, claramente para poder ir presa a una persona tiene que haber peligro de fuga, ella se presenta continuamente cada vez que la llaman, no hay peligro de fuga en este caso, o un entorpecimiento de la labor de la justicia. A la par que ella hace esto, se presenta continuamente, acompaña lo que tiene que acompañar, no, digamos, traspasa la barrera que tiene que ser para una prisión preventiva. Por eso es que ella no está presa en este momento, pero las causas están avanzando y están muy cerca a un pedido indagatorio. ¿Los jueces están encerriendo? Porque la escuchamos un par de veces a Elisa Carrigo quejarse de cómo están avanzando o no los jueces que tienen todas estas causas. Nosotros la verdad no nos podemos quejar, o sea, lo cierto es que lo que es los sauces, la instrucción la tiene Bonadio y el fiscal es Rívolo. Van avanzando, realizaron las tasaciones de las propiedades, dentro de poco va a estar el informe de cuánto valen las propiedades de los Kirchner, que son millonarias, no como ellos lo han declarado. Y acá en Otesur tenemos que, quien le instruye son los fiscales Policito y Maí, que hacen un trabajo excepcional, que se ha podido avanzar muchísimo en este tiempo, y Ercolini acompaña con sus decisiones. Con lo cual nosotros no tenemos duda de que el año que viene va a ser un año muy complicado para Cristina en cuanto al avance de estas causas judiciales. Ustedes, digamos, en la investigación, tienen la tesis, y no hay que buscar cosas raras, sino hay que ver las cosas en blanco que declaró. ¿No cierran las cosas en blanco? No cierran por ningún lado. No hay manera de que cierren. No pueden justificar ni cómo adquirieron todo este patrimonio. Néstor Kirchner de la noche a la mañana se convierte en empresario hotelero junto a Lázaro Báez en el 2008. Y a partir de ahí, un hotel que facturaba 6 millones de pesos comienza a facturar 20 millones de pesos gracias a los negocios con Lázaro Báez. Compran y venden propiedades con los Báez y manera de justificarlo. Les llueven los inmuebles. Hay propiedades que no han sido declaradas tampoco. Que aparecen declaradas como un terreno y arriba hay un montón de propiedades o departamentos que también alquilaban a Lázaro Báez. No hay manera de justificar la plata en blanco. En general, siempre lo que preocupa en muchas causas judiciales es la plata en negro. Este es un caso especial porque es lo que preocupa a los blancos. Es lo que preocupa a los blancos. Recordemos la caja de seguridad de Florencia Kirchner. No pudieron justificar a hoy cómo hacía Florencia Kirchner para tener casi 6 millones de dólares entre la caja de seguridad y la caja de ahorro. Y la mejor respuesta que trata de dar es decir, soy empleada de los sauces y acompaña cuatro recibos de sueldo en la causa Otesur para decir cómo había juntado la plata. Que eran por 60 mil pesos. No alcanzaban tres vidas para juntar el dinero que tenía ahí adentro. No lo puede justificar. Hay, digamos, el trabajo del fiscal de Policita, que lo tenemos acá. Una parte donde precisamente el fiscal habla que no cierra la cantidad de propiedades que lo declaró Kirchner fueron... No me acuerdo el número. 26. 26, que lo que recibió Cristina era 28, que después dividió... No hay ninguna cifra que coincida, ¿puede ser? Es tan burdo, o sea, tan... Es tan burdo todo. Cuando ellos van y declaran todas las adquisiciones de las propiedades de los Kirchner, ya sea en su nombre propio o a nombre de sus empresas, no tiene manera de justificarlo. Todas tienen algún tipo de irregularidad. O aparecen declaradas en un lado y no aparecen en otro. La compraron. La casa donde vive Cristina Kirchner, donde vive en el Calafate, Mascarero 441, es una casa que está siendo sospechada por lavado de dinero. Por la forma en la que la adquirió a 200 mil pesos, después aparece que la adquirió a 200 mil dólares de una empresa que era de San Felice, un testaferro y amigo también de la familia Kirchner. Todo, todo propiedad está siempre sospechada por negocios turbios detrás. Ahora, nadie se mete los dedos en los ojos. Digamos, ¿qué razón le encuentra a usted porque hicieron cosas tan burdas que según los fiscales está todo a la vista que se tratan de delitos? Bueno, la impunidad. Claramente es la impunidad. A ver, yo no puedo hablar de estos fiscales y de estos jueces porque la causa la tienen desde abril de este año. Entonces, yo no puedo decir que ellos durante el gobierno kirchnerista no avanzaron porque no tenían la causa. Bonadio avanzó muchísimo en lo que suena en la primera instancia cuando estaba Cristina al poder y ya sabemos lo que le pasó. Denunciado, perseguido como nosotros también por haber hecho la denuncia. Después, un periodo contra fecas en la cual la causa durmió y ahora la causa por fin está avanzando. Pero, claramente, ellos pensaban que se iban a quedar eternamente en el poder y que nunca iban a avanzar y nunca lo iban a investigar. O sea, es una cuestión de impunidad. Exactamente. Como el tema, digamos, ha sido muy burdo, nosotros acá lo denunciamos, mostramos los papeles y se ha confirmado el tema de la adulteración de las actas de Otesur o de la operación Liquid Paper. Parece algo increíble. Le pongan Liquid Paper y arriba tachen el nombre de Cristina y pongan el de Máximo. Casi infantil, parece. Bueno, y adulterar. Pero acá tiene que también con algo, a ver, cuando va Bonadio a buscar los libros no están. Romina Mercado, la sobrina de la expresidenta, los presenta 48 horas después. Cuando los presenta nadie los ve, nadie se fija cómo están y resulta que después aparecen con Liquid Paper la firma de Néstor que claramente no es la firma de Néstor. ¿Cuál es la sopecha de los fiscales en todo esto? Esto se adulteró, se completó, ¿no? En el 2010, 2011, como aparece ahí. Esto se completó en el 2014. O sea, cuando ya estaba la investigación y cuando le estaban pidiendo, en el 2015, cuando le estaban pidiendo los libros. ¿Y usted qué piensa que se adulteró esa acta de Otesur? Porque es muy importante, porque sacarle implica sacarle la responsabilidad a Cristina. ¿Cuándo fueron los allanamientos en ese periodo de 48 horas o después que estaba custodiada por la Policía Federal y aparentemente alguien autorizó a retirarlo de ahí? Bueno, nuestra sospecha es que o fue en ese momento o fue posteriormente cuando el juez le autoriza, el juez Rafecas le autoriza a Beraldi y el abogado de los Kirchner a retirar los libros a fotocopiar y cuando lo devuelven aparece que han sido adulterados. Lo cierto es que es necesario determinar en qué fecha aproximadamente fue esta adulteración. Que fueron adulterados ya no hay dudas y hasta el perito oficial del camino de esto. Lo que pasa es que si se le saca responsabilidad a Cristina Kirchner la responsabilidad tiene que caer sobre alguien está la familia Kirchner allí metida. Sí, claramente. Ahora, no es que uno la saca a Cristina y quedan a salvo los Kirchner. No, pero además no se la puede sacar porque ella fue la que retiró los millones. Ella fue la que se llevó la plata. Ella fue la que sufructuó el resultado de esto. Entonces no puede estar afuera. Por más que la saquen de las actas, la borren con liqui, digan que no tiene nada que ver, Romina Mercado se presente y digan nunca faccionista. Ella se llevó la plata. Está bueno. Simina, gracias. Te quería hacer una pregunta. ¿Cómo en tu vida cotidiana cómo va la economía? Creo que te respondí. Esa sonrisa fue terrible. No, porque vamos a hablar con varios Quintana. Sí, vicejefe de gabinete. cómo viene la economía, quedate. Dale, bárbaro. La verdad, Marcelo, ¿qué tal? Quintana, buenas noches. Buenas noches. Uno cuando ve el título vicejefe de gabinete no coincide con el poder que tiene dentro del gobierno. Porque vicejefe de gabinete digo, no, está después de Marcos Peña, pero en realidad parece que tiene un mayor poder del que muchos ven. Creo que no es así. Honestamente, soy vicejefe de gabinete, colaboro con Marcos Peña, que es el jefe de gabinete, soy par de Gustavo Lopetegui, y entre los tres tenemos el rol de coordinar todo el gabinete de ministros. Pero cada vez tiene como más coordinación sobre un gabinete. Vio que hay muchísima gente que critica la organización del área económica del gobierno. Dice, esta división de seis ministerios es un despelote y de repente aparece Quintana a tratar de coordinar eso. Soy el culpable del despelote. No, no, el culpable es el que la quiere arreglar, no sé cómo es la historia. No, no creo que sea así. Honestamente, tenemos, sí, un diseño de gobierno donde se ha decidido por un equipo. Yo creo que tenemos uno de los mejores equipos en la historia argentina y yo me siento profundamente honrado de compartir con mis colegas en el gabinete. Y en ese equipo, insisto con la palabra equipo porque esa es la cultura que nos pidió el presidente Macri y es parte esencial de nuestro rol asegurar que en vez de trabajar en compartimentos estancos como lo hacía la administración anterior funcionemos como un verdadero equipo. ¿Y por qué no arranca? ¿No termina de arrancar entonces la economía? Porque usted me dice ¿somos los mejores? No, no, no digo somos los mejores. pero se pelean, viste, porque no peleamos. Porque la sensación de la gente es lo que charlamos recién con la señora es que no termina de arrancar la economía. Hablemos entonces de economía. Ustedes saben que generamos para que me defienda. Heredamos una situación muy, muy delicada. Esto ya se ha hablado mucho a lo largo de este año y no quiero aburrir siguiendo hablando de la herencia pero no podemos obviar que era una economía maniatada con restricciones por todos lados. Y todo este año hemos ido liberando esas restricciones desde la normalización del mercado cambiario la institucionalización para recrear confianza a partir de la verdad volvimos a decir la verdad en Argentina con todas las estadísticas que publica la INDEC las buenas y las malas pero diciendo siempre la verdad. Ordenamos nuestra relación con el mundo tanto en términos financieros y empezamos a ordenarla en términos comerciales. Empezamos a ordenar el sistema de precios. Todo esto generó un reacomodamiento que sabíamos desde el día uno que este no iba a ser un año fácil. El primer semestre fue un año donde las familias sufrieron una caída en el poder adquisitivo bastante contundente hoy está medido como siempre decimos la verdad y a partir del 1 de julio los salarios le empiezan a ganar a la inflación poco a poco va a ser un proceso es un proceso progresivo la propia CTA que la Nación hizo un informe dijo 10 de cada día argentino 8 dice que bajó el consumo o sea que estará recuperando el salario pero no se nota empezó a recuperar el salario pero todavía no llegó a recuperar toda la caída del primer semestre leía la semana pasada un informe de la CTA que no son precisamente adeptos a la política del gobierno que decía que en el primer semestre el salario había caído en términos reales cerca de un 10% y que del 1 de julio para adelante en los últimos 4 meses había recuperado ya un 4% pero claramente con una curva en forma de B corta donde muestra la tendencia positiva nosotros no tenemos ninguna duda que esa tendencia positiva va a continuar en la medida que la inflación siga bajo control alrededor del 1,5% y con salarios que están viajando alrededor del 32-34% anual eso significa que poco a poco el poder adquisitivo del salario el poder adquisitivo de las jubilaciones se va a ir recuperando y eso se va a ir volcando al consumo es un proceso lento a todos nos gustaría que fuera más rápido pero honestamente no hay magia y si alguien tiene soluciones mágicas nunca dejemos de escuchar bueno, pero se enojan si Massa le propone algo usted se enoja y dice no, esto no va pero le quería no, 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 nos enojamos si la propuesta es seria pero tenemos que ser seria ¿no es seria lo de Massa? estamos hablando de impuesto a las ganancias bueno, si hablamos de impuesto a las ganancias creo que tenemos que hablar del déficit fiscal nosotros seguimos un camino de ordenamiento progresivo del déficit fiscal y algunos nos acusan de ajuste súper ortodoxo otros nos acusan que hacemos kirchnerismo con modales y lo cierto es que nosotros optamos por salir de una situación de estanflación es decir, de alta inflación con estancamiento en la única política que realmente creemos que es un ordenamiento progresivo del déficit fiscal ahora, cuando vienen propuestas que por un lado nos acusan del déficit fiscal y por otro lado todas las propuestas no hacen más que acrecentar el déficit fiscal me parece que no son propuestas serias Mario, a ver se habló de lluvia de dólares se habló de segundo semestre paraíso se habló de brotes verdes nada de eso pasó ¿cuáles fueron los errores? pero me lo puede responder en un ratito hacemos una pregunta y la otra el gabinete económico el jefe de los ministros o el vicejefe no sé Mario primer lluvia de dólares no pasó segundo semestre crecimiento no pasó brotes verdes fue efímero estamos hoy se conocieron datos de actividad industrial y construcción con caídas muy fuertes por suerte el INDEC funciona esos errores y vamos a estar mejor el año próximo vamos a estar mejor definitivamente pero además quiero decir lo siguiente primero lluvia de dólares desde que arreglamos nuestra situación con los acreedores internacionales en el mes de abril entraron a la Argentina más de 42 mil millones de dólares no sé si es lluvia o no es lluvia cómo medirlo mucho financiero todo lo financiero termina llegando a la economía real es decir si el Estado toma deuda para hacer obra pública termina en la economía real si una empresa como Arcor se endeuda a una tasa históricamente récord baja del 6% es para la economía real para generar empleo para hacer inversiones es decir el hecho de que entre en forma de deuda no significa que no llegue a la economía real con lo cual esa lluvia de dólares ya arrancó y arrancó muy fuerte gracias a Dios porque había vencimientos por más de 45 mil millones de dólares que dejó la administración anterior y este año hay que pagar si no hubiera arrancado esa lluvia de dólares no podíamos haber pagado todos los vencimientos que nos dejaron segundo punto siempre hemos dicho que en el segundo semestre la inflación iba a caer muy significativamente que se iba a derrumbar usamos distintas expresiones ocurrió del primero de julio a la fecha la inflación está en un promedio mensual debajo del 1,5% con lo cual cumplimos con lo que dijimos en el segundo semestre en términos de inflación y eso tiene una correlación como explicaba antes en una recuperación por hora incipiente y tenue pero progresiva y constante del salario real el tercer punto que mencionas son los brotes verdes que más picaron no los procesos económicos cuando uno viene de una recesión que había arrancado ya en la mitad del año 2015 y continúa hasta el segundo trimestre de este año inclusive y pasa a una etapa de crecimiento como la que todo el mundo está pronosticando para el año 2017 no es que de un día para el otro dejas de caer y empezás a crecer sino que hay una etapa que es esta que estamos transcurriendo donde la caída de la actividad se va frenando y poco a poco empiezan algunos sectores a crecer hoy hay brotes verdes en varios sectores claramente el sector agro está con un récord de inversión en maquinaria agrícola en fertilizantes en hectáreas sembradas pero también me comentaba por ejemplo el propietario de una fábrica de motos que el mes pasado tuvo un crecimiento interanual el más importante de todo el último año es decir hay brotes verdes en distintos sectores pero no es que tenemos que hacer una competencia de estadística de si el brote es más verde o menos verde cuántos brotes verdes hay lo que hay que entender es el proceso que estamos transcurriendo y después de un año de ordenar la economía no nos cabe ninguna duda de que la Argentina vuelve a crecer en el año 2017 Quintana la gente el común de la gente que no es empresario el que está mal está mal y está la ayuda del Estado desgraciadamente hay un nivel importante de pobreza y de indigencia del país la clase media dice yo quiero tener un poco de plata del lucido para volcarla al consumo la modificación del impuesto a la ganancia es una salida ahora la oposición dice el gobierno no está cumpliendo lo que prometió en reducir a la mínima inspección del impuesto a la ganancia y creo que algo de razón tienen porque no es lo que habían prometido al comienzo del gobierno este proyecto de PREGAE que está en el gobierno que está en la comisión en primer lugar hay que destacar que buena parte de la oposición que dice eso fue gobierno o parte del gobierno en los últimos 10 años donde el impuesto a la ganancia no se actualizó y nosotros en este primer año le devolvimos a los trabajadores 50 mil millones de pesos en impuestos a partir de la suba del mínimo no imponible que hicimos en medio de febrero con lo cual yo creo que nosotros estamos cumpliendo no solo la promesa sino que estamos resolviendo un problema que se acumuló en los últimos 10 años que muchos de los voceros de la oposición no hicieron nada en esos 10 años eso es cierto pero no está quedando el impuesto a la ganancia en la mínima inspección con este proyecto de ley no además si se actualiza el 15% el año próximo no tenemos el mismo problema la propuesta de ley que llevamos al congreso implica que el año que viene además de los 50 mil millones de pesos que redujimos el impuesto este año se van a reducir unos 30 mil millones de pesos adicionales o sea que progresivamente estamos corrigiendo y contempla la misma propuesta que en los años sucesivos y vamos a ir corrigiendo la curva de impuestos marginales no me quiero poner muy técnico para llevarla a una situación mejor para los trabajadores pero como dice para aumentar del 15 al 25% el mínimo no imponible en vez de ser el 15% va a ser el 25% no hoy se va a dar un debate parlamentario donde yo insisto se tiene que dar con responsabilidad fiscal nosotros ustedes saben que el impuesto a las ganancias parte le impacta al gobierno nacional y parte a los gobiernos provinciales ¿no? tanto gobernadores como gobierno nacional nos parece que un impacto de 30 mil millones de pesos en el año es un impacto que es coherente con el proceso de ordenamiento del déficit fiscal dentro de esos parámetros estamos dispuestos a conversar con las distintas fuerzas del congreso distintas variables pero nunca poniendo en riesgo el ordenamiento fiscal Mario como tomaron decisiones muy firmes por ejemplo bajarle a las mineras y cuando hay que bajarle a la clase media se da vuelta y vuelta y vuelta no, no no, no miden con distintas varas en algunos casos muy porque lo de mineras nadie lo esperaba y fue de un día para otro sí, lo de las mineras para ponerle cifras a tu comentario lo de las mineras representa aproximadamente 2 mil millones de pesos al año lo que hicimos en impuestos a ganancias representó 50 mil ¿no? pero aparte vuelve al consumo eso ¿no? bueno pero yo digo en términos de impacto fiscal para ponerle magnitud a las cosas y lo que hicimos con las mineras que fue un pedido de varios gobernadores de que tienen la minería como como una actividad muy relevante de su actividad económica no fue más que corregir un impuesto que estaba violando un derecho que tienen las mineras que es la intangibilidad impositiva de largo plazo para asegurar lo que es la estabilidad de marco jurídico largo plazo y de hecho esas retenciones estaban siendo cuestionadas judicialmente por alguna de esas mineras es decir que es un tema de impacto económico muy menor con respecto a las otras medidas y no hace más que ordenar un problema jurídico que tenía ese impuesto ahí sí no está Marina parece que hay muchas preguntas por gente que dice no estamos en impuestos a las ganancias pero siempre somos los que perdemos de todas las preguntas que hay en las redes sociales me quedo con dos la primera tiene que ver con los monotributistas que en redes sociales están agrupados en llamar monotributers y quieren saber qué va a pasar con ellos ¿qué pasa con los monotributos? hace tres años no lo actualizan vamos a actualizarlo a comienzos del año que viene vamos a actualizar las escalas a comienzos del año que viene en el comienzo yo cuando un funcionario dice a comienzos del año que viene digo siempre ustedes o cualquiera es a los premios dice a comienzos del año que viene no, no, es a los premios no, no podría pero quieren eliminarlo el monotributo algunos dicen no, el gobierno quiere aplastar a esa escala para que al final la gente vaya a pagar IVA e impuestos algo del monotributo que funcionó digamos viene del 98 más o menos a mucha gente le solucionó la vida el monotributo fue una creación para empezar a formalizar gente que estaba fuera del sistema económico formal creo que cumplió una función creo que derivó después con la no actualización y la distorsión de valores ustedes piensen que hoy un monotributista que paga aproximadamente 500 pesos 300 pesos un poquito más va a la obra social solo 100 pesos al sistema previsional y 80 pesos por mes de impuestos claramente caemos en una situación de enanismo fiscal porque 80 pesos por mes en términos de IVA y ganancias hoy no representa lo que no representa pero permite mucha gente estar en la legalidad ¿no? bueno lo que tenemos que hacer es revisar el régimen profundamente yo creo que en general todo el sistema impositivo tiene que estar orientado a que los que más pueden más pagan los que menos pueden reciben del Estado yo quiero destacar un hecho que no podemos pasar de largo hoy el Senado aprobó la ley de presupuestos sí por amplia mayoría lo cual significa que la Argentina vuelve a tener un presupuesto serio ¿qué es un presupuesto para que la gente lo entienda? todos los argentinos pagamos impuestos y el Estado usa esos impuestos para algunos fines quizá no hay herramienta más importante en la institucionalidad económica de un país que tener un presupuesto hace 10 años no teníamos presupuesto en serio eran todos dibujos nosotros mandamos por primera vez un presupuesto que la oposición ha trabajado con mucha responsabilidad en este caso tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y se aprobó con amplia mayoría de ambas Cámaras trabajando junto con gobernadores con diputados de todas las fuerzas políticas y con los senadores ¿qué significa eso? que hoy por primera vez la sociedad argentina por la primera vez en los últimos 10 años al menos puede ver en qué se gasta y cómo se financia lo que se gasta porque este es un debate que nos tenemos que dar todos como sociedad no es plata del gobierno es plata de todos pero con respecto a monotributo ¿le gustaría cambiarlo? me dio la impresión que él piensa en cambiarlo en modificarlo lo tenemos que mejorar como sistema pero va a seguir habiendo monotributo para tranquilidad Abad no hizo un proyecto de modificación de monotributo y se lo pasó para la defina Abad presentó un proyecto y se está estudiando para ponerlo en vigencia como dice Mario hay un tema digamos que bueno hoy el dólar subió un poco 16 pesos ¿les preocupa esta suba estos días? no, para nada nosotros hemos también por primera vez en mucho tiempo puesto en puesto en funcionamiento un plan de estabilización de la economía que no usa al dólar como ancla antiinflacionaria y es por eso que cuando el tipo de cambio se mueve es una de las ventajas de este plan muchos nos acusaban hasta hace un mes de que había trazo cambiar no, no, ahora esta es la segunda pregunta ahora se empieza a iniciar el dólar y se le preocupa ¿hay atraso cambiario? bueno, hay un tipo de cambio definido por el mercado y no es que hay un banco central que está vendiendo dólares para frenarlo o que está comprando dólares pero ahora vamos a hablar con Roberto Frenke que es uno de los temas que él más maneja ¿no? el tema del dólar Roberto Frenke es un gran profesional y tendrá su opinión lo que yo digo es nosotros hemos decidido hacer un proceso de estabilización económica en el cual el dólar fluctúa y eso creo que es una fortaleza de la economía argentina hoy porque cuando hay un shock externo el dólar ajusta y no necesariamente genera una crisis digamos es que el gobierno de Balbo ¿no? se ajustó el tipo de cambio ahí vos sos sincero bueno, teníamos cinco tipos de cambio claro pero de lo que quizás se pasó de 10 a 15 más o menos ¿no? y el comercial y que si bien al comienzo era un valor muy alto después con la inflación y el aumento de los costos se fue evaporando y hoy no es competitivo ¿no? eso es un poco mucho empresario lo plantea cuando hay economistas o empresarios que plantean eso hay que decir toda la verdad bueno, Roberto Labaña bueno, pero ¿qué significa eso? que están pidiendo salarios reales más bajos nosotros queremos defender con nuestro plan económico el nivel de salario real porque hay que decir la verdad con todas las letras ¿se piensa que Roberto Labaña pide salarios reales más bajos? bueno, cuando se pide un tipo de cambio más alto en otras palabras lo que se está diciendo es salarios reales más bajos cuando Roberto Labaña toma el Ministerio de Economía después de la crisis del 2002 donde los salarios reales habían caído más de un 40% es decir donde los salarios reales en números redondos eran la mitad de lo que son hoy ahí se pudo crecer y generar empleo hay algunos que piden bajar el salario real a la mitad no lo van a hacer con nosotros nosotros no creemos en eso nosotros queremos defender el salario de los trabajadores no queremos dejar a Marina sin la otra pregunta yo sigo leyendo las que llegan estaba la de los monotributistas y acá por ejemplo la de Nora Casala ¿qué pasa con los jubilados que pagamos ganancias? bueno hay que entender yo creo que el impuesto a ganancias tiene un problema de nombre porque para mí ni el salario ni una jubilación puede ser considerado una ganancia ¿no? en todo caso debería llamarse el jubilado paga dos veces paga cuando es activo y paga cuando es jubilado bueno en realidad no paga dos veces porque el aporte que se hace al sistema previsional está exento el impuesto a las ganancias yo creo que debería llamarse impuesto a los ingresos ¿no? y que básicamente dice que aquellos que tienen mayores ingresos tienen que pagar para financiar los gastos del Estado entre otras cosas para poder defender a las clases más vulnerables si uno mira el mundo el impuesto a los ingresos de las personas físicas en general recauda entre el triple y el cuádruple de lo que se recauda en Argentina en términos por persona ¿no? en términos relativos a los ingresos eso quiere decir que es parte del debate que nos debemos seriamente como sociedad porque si no es muy fácil caer en la demagogia y decir no paguemos no paguemos porque va a pagar pero Macri fue el que lo prometió no nosotros no, no, no Macri dijo que iba a reducir sí, que iba a quedar eliminar no, no eliminar dijo que iba a corregir las distorsiones que estaban en impuestos a ganancias y las estamos corrigiendo pero no es impuesto por favor bueno, dígaselo a nuestros colegas también Mario, gracias le va a tomar examen ¿le va a tomar examen? ¿cómo es en Chapalmala? que está entra ministro por ministro está Macri Peña claro, porque ustedes son gabinete jefe de gabinete y dicen jefe no, no dan examen toma Quintana y toma examen nadie va a dar examen vamos a trabajar como equipo trabajando y consensuando las prioridades del próximo año y de los próximos años y vuelven todos los ministros digamos o hay cambio alguno aún no sé qué haya esperemos que le pongan hasta el avión y volveremos todos gracias gracias Quintana gracias bueno, Frenke lo escuchó a Quintana con mucha presión es el hombre fuerte de la economía él no lo dice pero ¿y arranca o no arranca esto para usted? y arrancar en el sentido que empiece a dar trazas de crecimiento positivos el nivel de actividad ¿no? el producto bruto interno la suma de las actividades económicas eso va a pasar eso va a pasar probablemente está dando la vuelta ya a nivel de actividad ¿no? y está dando la vuelta porque quiero decir nos vamos a enterar las estadísticas son con dos o tres meses de atraso ¿no es cierto? uno cuando cuando ya reconoce la empresa ¿pero está dando la vuelta porque iniciamos una etapa de crecimiento o es un efecto rebote que va puede durar coyunturalmente? permitime ser preciso digamos sí está arrancando porque es verdad lo que dice Quintana que el salario real después de haber caído casi 10% por efectos del ajuste que había que hacer del tipo de cambio y y de que se hizo parcialmente muy parcialmente de las tarifas de de gas y electricidad de transporte empezó viene creciendo alrededor del 30% anual alrededor del 2,7% por mes viene subiendo el salario promedio de los registrados y como está por arriba de la inflación desde que la inflación bajó del bueno este 2,4 dio ahí está un poquito por arriba pero cuando dio casi cero cuando bajaron las tarifas que estaban registradas en noviembre iba a dar 1,2% 1,1% entonces empieza a subir esa plata va al consumo particularmente de alimentos y después derrama a otro sector también entonces eso va a empujar un poco a la demanda interna y va a hacer aumentar el nivel de producción vamos a decir lentamente o sea suavemente porque el año termina con la punta más baja que el promedio o sea el año termina en en recesión y se suponía que el segundo semestre íbamos para arriba sí eso no pasó obviamente no pasó y me parece para criticar a mi anterior presentador un poco un poco forzado decir que lo que se esperaba es que la inflación fuera la que es ahora en los últimos 3, 4 meses 5 meses del año se dijo 25% en el año eso no se pudo cumplir y no se podía cumplir de ninguna manera después de ajustar el tipo de cambio o sea era esperar que la inflación acelerara el 40 43% con que va a terminar va a terminar este año pero el salario el corto va a estar empezando a subir y eso va a hacer subir la demanda ahora va a ser un crecimiento muy moderado ¿la gente lo va a notar? eso es lo que es lo que me queda duda digamos ¿cuánto se va a notar? porque la gente quiere que se note el bolsillo ¿no? obvio el bolsillo va a mejorar relativamente a lo que es mitad de este año ¿no es cierto? a julio de este año pero no sé si va a mejorar tan sensiblemente para decir la gente hoy estamos reactivando la economía volvió a crecer y déjeme decir de eso que va a pasar creo no es crecimiento no es crecimiento es como vos lo llamaste Marcelo un rebote quiero decir la recesión tocó un punto y ahora empieza empieza a subir un poco el nivel de actividad pero no va a subir no está subiendo y no va a subir la inversión en la industria y la pregunta fundamental es si esto que se está haciendo ahora que representa un cambio respecto a lo que se venía haciendo ¿es sostenible o no? o sea ¿por qué cayó la inflación? ¿por qué se deshacer de la inflación? ¿qué es lo que hizo? con salarios que están subiendo 30-32% al año ahora es la tasa que viene subiendo el salario promedio ¿cómo que la inflación está en 1,5% mensual? ¿cuál es el factor que hizo? Mario Quintana dijo que no se usaba el tipo de cambio como ancla y eso no es verdad digamos no es que se lo use como ancla en el sentido que como en la época de Cavallo teníamos un tipo de cambio del 1 a 1 y eso era el ancla acá no pero el tipo de cambio el precio de la hora no sube desde marzo quiere decir que desde marzo ahora la devaluación salgo lo que pasó hoy y ayer es cero entonces cero por 40% que pesan las importaciones y exportaciones en la formación del IPC del índice de precio de consumidor hace que la inflación baje es el mismo mecanismo que mencionó Roberto digamos dice bueno ¿en qué está basada esta desaceleración de la inflación? y está basada en qué tipo de cambio estuvo prácticamente fijo durante cuántos son ocho meses ¿y cuáles son los errores que cometió el gobierno comete que no permite primero que no hay una expectativa bueno vamos a crecer una esperanza de que bueno vamos a salir de este bache hubo errores diagnósticos hubo anuncios que no se cumplieron hubo exceso de confianza en el propio diagnóstico pero el problema no es los errores el problema no está en el error que cometió el gobierno el problema está en la herencia que se recibió no porque no porque sea una herencia o sea es una situación tan complicada que hace falta mucho consenso para resolver y a la gente ya no se le puede me parece un argumento de mala fe digamos decir que quienes quieren un tipo de cambio más competitivo es un argumento que usaron los kirchneristas es el argumento kirchnerista el que quiere un tipo de cambio más alto es porque quiere un salario real más bajo es malo ¿no? La Bahía es malo porque dijo que tenemos atraso cambiado tenemos atraso cambiado y la Bahía no quiere un salario real más bajo es que para tener un salario real más alto y creciendo permanentemente hay que ser competitivo y hoy no estamos en esa situación entonces ¿cuál es el problema? esto dice entraron dólares ¿qué dólares entraron? entraron 40.000 millones de dólares de deuda externa que va a financiar el déficit fiscal en lugar de financiarlo con la impresión del billete de Banco Central esos son 40.000 millones de dólares más que debemos al exterior incluso si intereses empezamos a pagar ahora y después las amortizaciones entonces este atraso cambiado que tenemos que genera un déficit externo que se financia con la entrada de capitales que se financia tanto con la entrada de capitales que presiona el mercado cambiario a la baja y lo mantiene el dólar el dólar parado esa situación no se puede sostener el permanente eso es lo que dijo Roberto mire esto nunca nunca anduvo bien nunca anduvo bien no, no no es una medida de evaluar porque si hacemos eso lo hizo Kicillof acelera la inflación ¿no? mejora el tipo de cambio por un tiempo después se dan cuenta que hay recesión que salió a rear esta calle y que fue en el 2014 recojamos recojamos pero a la isla y también lo hizo Macri y esto es parecido esto es parecido yo creo que se llevó a la conclusión de que seguían por el camino que se venía el problema no es que se hace un ajuste gradual el problema es que se hace un ajuste sin plan o sea se hizo un ajuste subimos el tipo de cambio bien después intentamos ahí se cometieron errores importantes porque era un tema muy duro subir tarifas lo hicimos muy parcialmente entonces hoy estamos tomando deuda externa para financiar la luz que no se terminó de ajustar o financiar el gas o el transporte barato o la producción de petróleo a precios por arriba de la internacional entonces los países no toman deuda externa para financiar subsidios al consumo subsidios al consumo de energía subsidios al consumo de transporte ¿me entiendes? se toma deuda externa que nunca es recomendable nunca es recomendable tomar deuda en una moneda que no sea la propia para en el caso que se tome invertirla para generar recursos que permitan repagarla más adelante no me quedó claro Frenkel que usted dice que hay que hacer con el dólar porque dijo no hay que devaluar pero entonces que hay que hacer para yo aspiro a que una economía funcione como un tipo de cambio real más alto pero para poder armar un plan un programa que incluya un tipo de cambio real más alto un salario que crezca permanentemente un empleo que se pueda sostener sin el cepo de importaciones que todavía mantenemos o sea el empleo se mantiene porque hay le cambiamos el nombre a Dejai y hoy lo llamamos licencias no automáticas o sea de importación entonces es un cambio de nombre de hecho la industria está con el aliento en el cuello de los funcionarios para que no le autoricen licencias de importación permisos de importación que lo coloquen fuera del mercado cuando todos sabemos que los productos argentinos son mucho más caros que los que se producen en el resto el calzado está complicado no toda la industria pero hay un sector de la industria que sí está con dificultades usted insiste mucho en un plan o sea que no hay plan no hay plan no hay plan y ese es el principal problema el plan es llegar a las elecciones del año que viene y después qué con un tipo de cambio apreciado con un nivel de salario real quizá parecido al que teníamos en noviembre del año pasado quizá probablemente un poco más bajo y con 40.000 50.000 millones más de dólares de deuda que empezamos de nuevo otra vez devaluamos empezamos a subir las tarifas y va a pasar otra vez como nos pasó a Kicillof y como nos pasó este año que pasa ahora y qué le pasa digamos porque hay varias personas económicas digamos profesionalmente solvente está Prat-Gay está Frigerio Melcoñán Enturcene están cada uno de ellos piensa cosas bastante diferentes por lo que yo sé digamos porque cuando estén juntos yo no me operaría con todos esos ciudadanos en la misma sala pero yo creo que el problema es que hay la peor herencia del kirchnerismo es que a cada sector en algún momento consiguió más que lo que la suma de todos da para que podamos consumir invertir o sea hay una suma de demandas sectoriales y saco los pobres saco el 20% más bajo de la población estoy hablando de los que están del 20% para arriba que es incompatible ¿cómo se está cerrando eso hoy? ¿cómo se está cerrando esa suma de reclamos? con deuda con deuda externa la deuda externa lo que hace es permitirle mantener un déficit fiscal del orden del 8% de producto lo cual es insostenible y cuando tranquilamente porque la mayor una parte muy importante de ese déficit de subsidios son subsidios al consumo frente al acceso al empleo público le damos una pregunta y la va a contestar después de la pausa entonces con esta política económica Macri corrió hemos dejado usted no tiene la bola de cristal ya sé pero dijo que este gobierno no tenía plan ¿sin plan corren el riesgo de perder las elecciones que son tan importantes las legislativas del año próximo? pero no de las elecciones después del plan las elecciones sí bueno no nos olvidemos que por último cambiemos ganó raspando como se decía cuando yo era chico ganó raspando o sea y y y este año no hubo una buena performance económica hubo aceleración de inflación y recesión entonces la situación no ayuda a mejorar la performance anterior en la próxima elección por eso yo creo que el gobierno cambió un poco su programa de corto plazo y hoy está enfocado principalmente a tratar de reactivar la economía inyectando por ejemplo a fin de año más gasto público los bonos promoviendo los bonos en el sector privado para aumentar un poco más el salario de los trabajadores y también apurando y eso está muy bien apurando la obra pública que se demoró mucho y que debía ser debía haber sido uno de los factores de la reactivación pero el gobierno confiaba en la reactivación vía inversiones y las inversiones en la industria por ejemplo están paradas porque hay un régimen transitorio en la industria así como el régimen transitorio tenemos control cuantitativo de importaciones entonces la persona que tiene una empresa que sabe que está produciendo más caro o vendiendo más caro de lo que es el producto importado no va a invertir hasta que no digan bueno esta es la situación ¿y estos 40.000 millones que dijo Quintana que ingresaron? los 40.000 millones son deuda o sea ¿pero dónde fueron? a desfinanciar el déficit fiscal o sea no hay inversión productiva no la inversión cayó o no subió o sea no es que subió la inversión estoy diciendo la pregunta para no sí sí yo creo que hay un obviamente siempre existe un riesgo de que estas elecciones le den una proporción menor de la que obtuvo en la elección anterior porque no son elecciones presidenciales estamos contando votos por eso creo que el gobierno va a tratar de empujar el consumo para ver si llegamos a las elecciones con un nivel de actividad más alto lo cual es bueno para la población es bueno para todos nosotros y es bueno también para quienes les gusta el atraso cambiario porque permite viajar al estético etc son fenómenos que ya conocemos Cristina ganó con el 54% con esa política pero el 54% no es sostenible no es sostenible ese problema no es sostenible porque no podemos tomar todo el tiempo más de vuestra externa para financiar el déficit fiscal y el déficit externo ya sabemos que eso no va ¿no es cierto? eso no va es más como nosotros ya tenemos fama de foldeadores seriales como en el mercado financiero internacional mucha gente al país no al cambiemos ni al periodismo ni al quindirismo al país es un país es un país en el cual la gente invierte y dice voy a comprar títulos de deuda de este país como ya hemos cometido ese 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 crimen varias veces alguna por necesidad imprescindible en el caso de la convertibilidad probablemente se nos encarezca mucho el financiamiento si persistimos en 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 esta política de tratar de de crecer tomando deuda o sea hay que tener un plan para decir bueno tenemos que tomar deuda en el corto plazo pero aprovechemos esa deuda aprovechemos ese pedido donde tenemos financiamiento todavía barato más o menos desde que ganó Trump se nos encareció bastante el financiamiento no solo a nosotros a todos los emergentes para tratar de como un puente digamos convocar a la gente más sensata de este país a resolver este problema que nos dejaron y que realmente en eso coincido con Monzó o sea yo creo que yo lo dije hace tiempo en otro programa en TESD también que cambiemos era un frente y ese frente debería seguir ampliando necesitamos un gobierno con más poder un gobierno con más capacidad de hacer política económica a este gobierno no le dejan hacer nada no es que todo lo que quiera hacer está bien pero de todas maneras está muy trabado y la negociación de darle a cada uno lo que pide termina dando un déficit ligeramente superior desde el año pasado pero no tiene los votos en el Congreso lo cual es eso es un tema un tema complejo para el gobierno pero no solo los votos necesitamos también el consenso necesitamos que una cierta mayoría de liderazgo de este país políticos intelectuales le diga a la población nos digamos miren muchachos tenemos que hacer esto porque por este camino que ya ensayamos tantas veces vamos a chocar de nuevo que creo que es lo que intentó decir la baña a la baña le pegaron le pegaron por el tono por las palabras que usó pero nadie le contestó la objeción principal la objeción del fondo esto ya lo vimos y esto no se sostiene esto ya lo vimos atraso cambiario financiado con deuda externa no da bien no da bien no puede dar bien o sea es explosivo como dijo Roberto él dijo colapso no sé la forma que puede tomar puede ser que ni siquiera lleguemos a juntar tanta deuda como para poder a llegar a una situación de necesitar no pagar incumplir los compromisos porque probablemente el mercado nos la ponga tan cara antes que no podamos hacerlo pero entonces ese colapso va a ser el de la economía interna no el del colapso de la deuda el gobierno vio que en línea como usted dice bueno el peronismo y Pichetto y Sandy dijeron ¿por qué no hacemos un acuerdo del Bicentenario? esto fue hace unos meses atrás para buscar como consenso o pactar una serie de cuestiones y Macri no quiso como dice no esto es un indicador de que perdemos poder porque tenemos que empezar a negociar ¿fue un error o habría que avanzar en esa idea? bueno yo soy un francotirador un individuo una persona aislada ni siquiera estoy ahora vinculado a ningún partido político yo desde mi mi visión de economista con 50 años de trabajo en este tema y habiendo participado de varias de las experiencias en distintos momentos en general dramáticas que me ha tocado vivir como economista yo veo que otra vez estamos dando la vuelta a la misma carecita o no la misma porque nunca es la misma pero una carecita parecida a otras que ya vimos antes usted dice que se puede repetir la experiencia de Alfonsín que terminó subiendo ante el perimismo a nosotros a Alfonsín la dictadura le dejó una deuda externa que hacía imposible cualquier ningún país de América Latina durante los años 80 consiguió estabilizar y crecer de los grandes digo Chile y Colombia le fue mejor pero México Argentina y Brasil le fue horrible por la magnitud de la deuda que dejaron no estoy pensando en esta en lo que se llamaba antiguamente el stop and go no es cierto o sea vamos al ajuste go entonces se devalúa se acelera y ahí nos encontramos caída del salario real contracción recesión entonces damos la vuelta atrasamos el tipo de cambio eso hace bajar la inflación sube el salario real aumenta el consumo y entonces parecía que y ahí otra vez nos caemos otra vez acelera la inflación y otra vez estamos entonces tenemos ese tema vamos repitiendo eso hace muchos años entonces yo creo que yo tengo que cometer el mismo error no, no además lo vivimos y eso cuesta de pobreza acabamos de salir de un default forzado ¿no? porque por el tema de los holdouts ¿no es cierto? conseguimos financiamiento internacional estamos no lo gastemos ese financiamiento es subsidiar el consumo de energía o sea el consumo de transporte eso hay que pagar lo que cuestan las cosas usémoslo para invertir usémoslo para financiar un plan gradual pero con un horizonte con una perspectiva con un programa y con más consenso porque lo necesitamos tanto en el congreso como en la opinión pública Roberto Frenke gracias este me empezó despacito y se fue calentando bueno, nos vamos a Chapalmar a estudiantina nos vamos bolsito reposera absolutamente palita sí, pero entrás en una oficina y está tal cosa tal otra bueno, nos vamos a Chapalmar nos vamos a Chapalmar una vez pasada vimos que algunos se quedaban en lugares VIPs y otros en lugares más o menos pero vamos a ver quiénes van qué éxito que todos tus carpas Capo de Salma mirá mirá Durán Barba no va exacto no va porque no integra el gobierno si va André y si va Gabriela Miquetti Gabriela Miquetti que controla a ver quién viene y quién no viene así es es la portera de alguna manera va a estar controlando el Turcene se queda haciendo Castellito pero en la plaza porque no lo invitaron no lo invitaron así que en la playa pero fuera de Chapalmar igual está fuera de complejo no integra el gabinete porque es independiente el Banco Central pero está haciendo lo que le ordenó Macri va a bajar la tasa de interés cuatro semanas seguidas la bajó hace Castellito del otro lado del Cerro y ahí está bueno Marcos Peña Figerio a ver Marcos Peña muchos dicen porque bueno esto está vinculado también a los cambios de gabinete se habla hay muchos que no quieren que sea jefe de gabinete por ejemplo San, Carrió Monzo igual mire muchachos va a ser jefe de gabinete porque es el ante dego de Macri bueno ahí lo teníamos jugando con Frigerio con Prat Guy Cabrera Frigerio muchos dicen no que vaya Frigerio es jefe de gabinete va a quedar ahí está haciendo una muy buena está haciendo carrera política además y bueno y Prat Guy bueno Cabrera Cabrera le pusieron una cara complicada por lo menos tiene que hacer bien los deberes que se prolijo la seguridad más que Chaparral le gusta Punta del Este a Cabrera Quintana está tranquilo está con un tejo pero Cabrera está diciendo ¿me quedo o me voy en busca de ¿no? ¿de Juanita? no yo no dije nada mirá vamos hoy se reconciliaron pero están en una plaza acá porteña porque no si no van a ir la exaltación de la cruz ellos no van pero solo en esa parte les toca les toca ir a la cabeza pero se reconciliaron mirá toman sol juntos me imagino las cosas que irá Elisa Carrió dice ¿para qué van a ir? y otras cosas más ¿no? bueno no van están San está bastante participó en una reunión de equipo chico hace poco pero viene una vez por semana con el agua a la cintura sí que necesita la tabla bueno nosotros nos pusimos con el agua a la cintura le dimos una tabla igual para que el Rabino Bergman que es el ministro de digamos medio ambiente y Lemus que es el ministro de salud cuando se habla de recambio parece no haber campo parece que la reunión de Chaparral la va a ser al contrario viste porque se hablaba ahí de ahí pueden quedar algunos tan valientes parece que va a ser como para mirá estamos bien pero esto vamos a ratificar las cosas este es el equipo viste la la mística el pro más puro que no les pase como al independiente milito ¿no? yo viste traducción no es una manera de introducir el tema yo no no quise decir nada que recién ganó 3 a 0 independiente viste mantuve por eso que te dije yo que no les pase lo del independiente milito mira ahí está mirá que lindo che todos juntos el pro el equipo somos un excelente equipo ahí está y Mauricio Macri que está de para bienes bueno ahí está con qué cara llegan y con qué cara se van bueno y hoy la verdad que después de escucharlo a Frenkel mejor brindemos un poquitito pura lista me gustó bueno lo de Quintana también explicando cada uno con su postura dos visiones momento yo tengo que tenemos un motivo para brindar adicional a los habituales vamos a felicitarlo a Marcelo Boneri vamos a contarlo vamos a contarlo vamos a contar nosotros estoy contento estoy contento puedo contar el premio los premios anuales de la UBA el periodismo educativo y cultural te van a entregar a vos el premio a la trayectoria sí, sí me quieren juzgar me parece exactamente estoy muy contento porque yo estudié en la Universidad de Buenos Aires para mí es un gran honor eso